Así es, Juan Pablo, tenemos ya la información referente precisamente al estado del tiempo, vaya calor el que vivimos el día de ayer, le dijimos por supuesto aquí en el pronóstico del clima que iba a suceder, que íbamos a tener poca probabilidad de precipitaciones, pero eso ha sido bastante calor y se vivió sensaciones térmicas de inclusive hasta 48 grados centígrados que se vivieron en Sinaloa y bueno, la realidad es que para el día de hoy el panorama cambiará un poco para positivo, vean nada más como este fenómeno del monzón mexicano continúa en el territorio sinaloense, pero en esta ocasión va a traer precipitaciones, está pronosticado que habrá precipitaciones tanto el día de hoy como el día de mañana y bueno, que también las temperaturas con esto van a descender un poco. ¿Qué sucede hoy? Que la onda tropical número 14 que podemos ver que avanza por la zona sur de la República Mexicana en la región precisamente de Jalisco, Colima, en la región occidente, va a fusionarse con este canal de baja presión que ahora se combina en Chihuahua, en Durango, Sinaloa, Sonora y vientos intensos en la zona noreste de la República Mexicana. Como podemos ver el panorama es esto, humedad en la zona noroeste, en la zona también occidente y bueno, el Valle de México que también alcanza humedad por el despliegue de la onda tropical número 15 que podemos ver está presente. ¿Qué temperaturas entonces nos van a estar acompañando el día de hoy? Esto nos preocupa bastante, bueno, no van a estar tan intensas como el día de ayer, sin embargo continúan siendo ganurosas, 38 grados centígrados la máxima que se estará viviendo en el caso de Choix, Mocorito, Wasabe. Para los Mochis, los Mochis va a ser el lugar más caliente el día de hoy, va a estar alcanzando los 39 grados centígrados, Cuyacán llegará a los 36, misma situación para Badiraguato, San Ignacio llega a los 33, Mazatrán a los 32 y Concordia estará presentando 31 grados centígrados. Vean cómo en la zona sur ya hay intervalos de nubosidad, de hecho en el estado completo hay intervalos de nubosidad desde pues tempranas horas de la mañana, intervalos de sol se espera que sucedan, nublados totales en la zona sur sobre todo y como les decía por la noche probabilidad de precipitaciones, aquí le cuento precisamente en dónde, cuándo, ¿verdad? Vean nada más, los Mochis tiene condiciones actuales de 28 grados centígrados con una sensación térmica de 33, presencia de nubosidad que va a tener intervalos en el transcurso del día de presencia, estarán alcanzando los 39, lo acabamos de mencionar, pero para las 3 de la tarde estarán en 37 grados centígrados, por la noche estarán alcanzando 28 grados, cielos nublados y una probabilidad de 25% de que ocurran precipitaciones, es muy probable que sí haya lluvias en los Mochis por la noche. Culiacán tiene una temperatura de 28 grados con una sensación térmica de 32 al momento, estaremos alcanzando 36 grados, para las 3 ya se estarán viviendo los 35 y vean cómo desde la tarde habrá probabilidad ya 10% de probabilidad de precipitaciones, mientras que en la noche aumentarán a 21%, nublados totales y probabilidad del 21% de lluvia y como podemos ver también 28 grados centígrados para la región de Mazatlán con una sensación térmica de 33, nublados los que se espera que haya por la tarde y noche en Mazatlán, máxima de 32 como lo mencionábamos, probabilidad del 13% de que haya lluvias por la tarde y por la noche 22% de probabilidad de lluvia. Es importante decirles que más adelante vamos a estar hablando con ustedes acerca del pronóstico para el fin de semana, esto en las noticias pues en más vespertinas para que estén pendientes por supuesto a través de redes sociales, pero sí se esperan precipitaciones para el fin de semana en Sinaloa. Mientras tanto y después de esta información, quiero a ti que nos estás mirando pues darte una información y es que este verano vuela a tus destinos favoritos, viaja en julio y agosto del 2022, lánzate a la playita y descubre la paz o los cabos o enamórate de Guadalajara y su gastronomía, volar no tiene por qué ser complicado, por eso en Viva renovamos la experiencia de viajar acompañándote en todo momento para que vivas increíbles aventuras de la forma más fácil y sencilla, escápate de la rutina para conocer increíbles y nuevos destinos, con Viva solo déjate volar, compra en VivaAerobus.com y recuerda que esto y más lo encuentras en VivaAerobus. Continuamos después de esto Juan Pablo contigo, ahí estuvieron las condiciones del clima.